Se tardará por favor, Diego, viene con la pelota proyectándose finalmente el jugador Bennington centro al medio. ¡Ten gol! ¡Gol! Inglaterra, Harry Kane, cuando Senegal empezaba a tomar control del partido. El contragolpe que vino nuevamente por parte del equipo británico se conectaron. Foden Iberica intercambiaron sus roles. En la punta zurda terminó desbordando finalmente el futbolista. Bennington mandó el centro para la zona media y apareció para definir finalmente el número 8, Henderson en posición de número 9. Y por lo tanto a los 38 minutos de esta primera parte comienza ganando el equipo inglés. Henderson abre el score. Inglaterra 1, cuando se le complicaba el partido. Senegal 0, se vistió de 9. Finalmente Henderson para marcar la apertura del score. Y había tenido algunas chances Belligan por allí por la zona izquierda y finalmente un gran pase. Lo deja muy habilitado frente al arco a Henderson que se viste de 9. Que nada puede hacer el arquero de Senegal. No llega. Golazo de Inglaterra que empieza a resolver el partido. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Ui. La idea viene teniendo finalmente el jugador Jacobs. Arranca hasta el fondo de la cancha. Jacobs, buen movimiento por parte del número 14. Viene el centro pasado. Balón que rebota. Le va a quedar a Napalimio. Y que remata. No puede tampoco. Patesis. Y el contragolpe será para Inglaterra. Puede ser la última. Estamos pasados del tiempo. Marcado por el árbitro. Y Eberingam que avanza. Son tres hombres ingleses contra dos senegaleses. Pueden hacer el gol. Y el pase que viene ahora para donde se encuentra otra vez. Henderson en el remate de afuera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Kane! ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! Harry Kane cuando se le van todos los senegaleses. Arriba el árbitro del partido porque ya estábamos pasados del tiempo marcado. Una patriada bárbara de Eberingam para habilitar a Foden. Que picó y le hicieron el 2 a 1. Pero el jugador ya lo picó solo. Harry Kane y rebató para fusilar. Al guardameta Bendy cuando está anocheciendo esta primera parte. Amplía diferencias en conjunto inglés. Inglaterra 2. Senegal 0. Gran gol de Kane. Pero una patriada bárbara nuevamente de Eberingam. El jugador de este primer tiempo, Eberingam. Que la termina robando en campo propio. Y finalmente se termina llevando la pelota para darle ese gran pase a Kane. Que queda de cara al arco. Obviamente la cruza y nada puede hacer el arquero senegalés. Pero todos se quedaron esperando que se terminara el tiempo. Que se terminara el primer tiempo. Finalmente el árbitro decidió que finalizara esta jugada. Gol de Inglaterra. Y ahora sí se termina el primer tiempo. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uri. Y por lo tanto señores. Y se viene el fuego del señores. Busca el tercero centro para sacar. Gol. Gol. Gol de Inglaterra. Apareció Saka en la posición central del área. Y la verdad decíamos que un gol de Senegal levantaba el partido. Lo termina de enterrar el conjunto británico. Buen ataque por el sector zurdo. Que Foden terminó coronando. Mandándole un centro para que Saka se escapara de la marca de Diallo. Y le baje la cortina. El partido de Inglaterra va a ser cuarto finalista de la Copa del Mundo. Trece minutos del segundo tiempo. Los británicos tres Senegal a cero. Buena combinación de los punteros británicos. Directamente ya le ponen el sello a la clasificación del conjunto de Saka. Y cierra el partido prácticamente el equipo inglés. Muy bueno lo que hace Foden en este segundo tiempo. Que deja de cara al gol con un gran pase a Saka. Al diecisiete inglés. Que finalmente tirado el arquero ya no agarraba. No llegaba a esa pelota. Y la termina colocando en el medio del arco para el tres a cero. Gana Inglaterra tres. Senegal cero. Estás en Fútbol Club. La FM del Mundial. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club. La Femenina. El Mundial.